¡Suscríbete! Muchísimo tiempo que no pasaba tantos nervios Viendo un partido del Real Madrid Porque por un lado Siento que el Barça no merece esta liga Y además está jodidísima Porque si el Madrid hubiese perdido Solo teníamos que esperar un pinchazo Del Atlético de Madrid Y no cualquier pinchazo Tiene que ser una derrota Porque si el Atlético de Madrid Solo empata un partido y gana los otros dos Y el Barça gana los tres Acabaríamos empatados a puntos Y por el gol a veraje De que el Barça ha sido incapaz De ganar a ninguno de los grandes de la liga Excepto al Sevilla en uno de los dos partidos Pues evidentemente tenemos el gol a veraje En contra Y entonces no nos sirve empatar a puntos con nadie Para poder ganar esta liga Con lo cual el Barça verdaderamente Está abonado, como dije ayer en mi vídeo A los deméritos de los contrarios Y no a méritos propios Porque como el Barça no ha hecho sus deberes No ha hecho bien la liga Ha tirado la primera vuelta Y en la segunda, en momentos clave Donde podía haber ganado Día del Granada, por ejemplo No lo hizo Todo y que veníamos también de sufrir contra el Valladolid Es que es igual De sufrir en el sentido que no marcábamos Uno no siente que el Barça se merezca esta liga Evidentemente jode mucho Que la pueda ganar el Real Madrid Y con los empates de ayer Y el empate de hoy Lo único que se demuestra son varias cosas Una Que esta liga va a ser para el menos malo No para el mejor Que todos dependen de los deméritos de los demás Y no de los méritos propios Que es una liga de cagones Estoy seguro que muchos aficionados del Real Madrid Pensarán que el Madrid No ha ido a por el partido A lo loco Sino que un poco también conservador Como fue el Barça ayer Y seguro que no están satisfechos Con la actitud del equipo A pesar de que el Real Madrid Como vemos hasta el final Busca esa épica De ganar en los últimos 5 minutos Con una jugada polémica Que sé que los madridistas La van a sacar Para arriba y para abajo En las manos de Militao Que parece que le roza un poco en la chepa Antes de tocar en la mano Las manos en forma de avioneta Él está de espaldas Pero es que justo esa jugada Que es en defensa Proporciona un ataque Que acaba en penalti en el otro lado Y ahí entra la paradoja del árbitro Si pito el penalti de Benzema Y ignoro las manos Se le cae el mundo encima Porque van a decir Coño, hay unas manos clarísimas Que propician ese contraataque Que 10 segundos después Provoca un penalti en el otro área Por lo tanto Creo que el árbitro Estaba en una tesitura Bastante jodida Como decía Venom En el grupo de Whatsapp Decía Hombre, si la jugada de Benzema No hubiese terminado en penalti El árbitro O no hubiese acabado en nada Esas manos de Militao No hubiese pasado nada Hubiese sido un contraataque Que acaba en fuera de banda En saque de banda Y no hubiese pasado ni penalti Ni gol ni nada Pues el árbitro seguramente No hubiese petado penalti Pero el árbitro se ha encontrado Con la paradoja De que esas manos de Militao 10 segundos después Se convierten en un penalti En el área contraria Y entonces dices Hostia Que pito que sea lo menos lesivo Para mí como árbitro Y al final lo menos lesivo Es darle el penalti al Sevilla Porque si ignoras las manos Que son clarísimas de Militao Y la mano está completamente separada Y justamente esa mano Se puede argumentar Que propicia la salida del Real Madrid Que termina en el penalti a Benzema Es una situación Es una paradoja muy interesante del VAR Cuando no estaba el VAR Esto era más fácil de resolver Porque simplemente el árbitro Ve lo que ve Y hubiese pitado el penalti a Benzema Pero con el VAR en marcha Y dándole continuidad a las jugadas Claro, el árbitro se ha encontrado Con una tesitura En este caso Que no podemos Ser tampoco muy Vementes Contra el árbitro Contra el VAR Porque verdaderamente La situación de hoy Quien no lo quiera ver Es su problema Es una situación complicada Es una paradoja Bastante curiosa La que se ha dado hoy Con el tema del VAR Unas manos que parecen Muy claras de Militao No sé si para petar penalti Verdaderamente está en la frontera Las manos están muy separadas Se puede perfectamente argumentar En contra de penalti Y en contra de no Perfectamente los dos Son desde mi punto de vista Esto es mi opinión personal Creo que se puede argumentar De un lado Como de un lado Como para el otro Sin quedar en ridículo Pero está claro Que las manos son clarísimas Y acaba esa jugada Propicia Que haya un penalti En el otro área Pero muy seguido Es que esta paradoja Vamos Es de manual de VAR Es para decir Bueno ¿Qué coño hacemos Cuando pase esto? Porque verdaderamente El penalti a Benzema Es refutable No es que hubiese habido Que entrar a revisar La de Benzema La de Benzema Es penalti Punto Nada más Pero claro Viene precedida De esta jugada Es jodido Los del Real Madrid La van a sacar a pasear Pero claro Aquí repito Es que estábamos En una situación De perder O sea Porque si pita El del Madrid Los del Sevilla Arden Troya Evidentemente Ah o sea Ingramos un penalti En un lado Y el otro Claro Se provoca Porque gracias a esas manos Arranca un contraataque Que deja solo a Benzema Y ahora el Madrid Puede protestar De que esas manos No están bien pitadas Si lo piensas Desde el punto de vista Del árbitro Como las manos Son debatibles Si es penalti o no Pues entonces pito penalti Y como árbitro Me cubro las espaldas Porque bueno Quedará en que Ese penalti Sí o no Pero ahora Si no lo pito Y el otro Lo tengo que pitar Porque el otro Es penalti clarísimo Claro entonces Los dos me dirán Hostia Ignoras una cosa Y vas a por la otra Por más que se debata Al haber terminado Un penalti Bueno que es un lío Vamos Que se podrá argumentar Todo lo que queráis Y yo entenderé El cabreo Hubiese entendido Por eso digo que es perder perder Hubiese entendido El cabreo de ambas aficiones Si no le pitan El penalti de Sevilla Y si el de Benzema Entiendo el cabreo del Sevilla Y también voy a entender ahora El cabreo del Madrid Porque entiendo Que pueden argumentar Que las manos de Militao Pues posiblemente Es un penalti Muy riguroso Tan riguroso Como el del Engleta Ramos Que muchos madridistas Dirán que no tienen nada que ver Bueno Que te tiren de la camiseta Para un lado Y te vayas para otro Evidentemente hay teatro Y si hay teatro Estás intentando engañar al árbitro Si estás intentando engañar al árbitro Es que el agarrón No hacía nada No interfería Ilegalmente en el juego Pero bueno Esto del VAR Es lo que siempre vengo diciendo Mejor sería tener el audio Poder haber escuchado Qué se decía Entre la sala VAR Y el árbitro El salabor Y el árbitro Para entender un poco Cuál era la lógica De lo que se estaban comentando Para luego entender El razonamiento Que sigue el árbitro Para tomar una decisión O tomar otra decisión En caso de que haya habido Una conversación un poco extensa Entre la sala VAR Y el árbitro De campo Pero como no escuchamos los audios Pues no tenemos ni puta idea Realmente del razonamiento Detrás De la toma de decisión Y cuando hay un VAR Que hace cosas raras Es muy bueno entender el razonamiento Para poder entender Si se está aplicando bien El reglamento Y la lógica Las dos cosas Bueno Dicho esto Volvemos a donde estábamos Quedan tres jornadas Nueve puntos Líder del Atlético de Madrid En principio lo tendría de cara Pero como estamos ante la liga Del menos malo Veremos a ver Si el Atlético de Madrid Es capaz De sostener Su ventaja Que repito Tiene que sostenerla Sin perder ningún partido Pero ojo Que es que No está garantizado Ni que Barça Ni que Madrid Que están llegando justitos Ya al final de temporada Vayan a ganar los nueve puntos Porque yo viendo al Barça Contra el Granada Contra el Atlético de Madrid Y viendo como jugamos Yo no le doy al Barça Esta frase de Si ganamos los cuatro partidos Que quedan Seremos campeones Si ganamos los tres Que quedan Seremos campeones El Barça no va a ganar Los tres que quedan Es que ese es el drama El drama es que no podemos contar Para nada Que el Barça vaya a ganar Los tres que quedan Ojo Tampoco el Real Madrid Y el Atlético de Madrid Y ahora el Sevilla Se ha sumado Y de carambola Entra otra vez En la puja Por el título Porque claro Aquí si pincha todo Dios Y el Sevilla no pincha ninguno Pues claro El Sevilla podría también Ser campeón de liga Es el que lo tiene más difícil Pero no es imposible Ahora estamos Atlético primero Real Madrid segundo Empatado a puntos con el Barça Que es tercero Por el gol a veraje Y detrás le sigue El Sevilla Que ahora también se acordará Igual que el Barça Nos acordamos del Granada El Sevilla se estará acordando Del Athletic Club de Bilbao Y su derrota en San Mames Si no recuerdo mal Así que la liga queda como está Es realmente un final dramático Dramático repito Es un final donde ayer Koeman Y creo que hasta Y Piqué y todos Realmente lo que estamos esperando No es tanto Nosotros cumplir Sino que estamos esperando Que los demás la pifien constantemente Y ganar de carambola Ganar por las pifias O sea Aquí mucha gente estaba esperando Que el Atlético de Madrid Haga solo cuatro puntos Una victoria y un empate Por ejemplo Y que el Barça gane dos Y pierda uno Por ejemplo Yo creo que la carambola Va a ser de este estilo Esto de El que gane los tres Es que yo no veo No tengo claro Que ninguno de los tres Vaya a ganar Los tres partidos que le quedan O sea viéndoles jugar Los cuatro Ni siquiera el Sevilla No creo que vayan a ganar Los tres partidos Entonces habrá que ver Cómo son los pinchazos Si son derrotas Si son empates Si es más de una pinchada Ninguna Es que ninguna lo veo Viendo el nivel de verdad Es que el nivel No sé qué pensaban Los madridistas del Real Madrid Pero yo el nivel Del Madrid No lo veo tampoco Muy arriba O sea Y el del Barça tampoco O sea El del Barça lo veo Y al Barça Perdona que os diga Pero el Barça lo veo Justito no Lo siguiente Pilladísimo con pinzas Pilladísimo con pinzas O sea que el Barça me digan Que va a ganar Los tres partidos que le quedan No Ni de coña O sea es que no lo veo Ni No lo veo O sea es que no lo veo No puedo visualizar Tal cosa Sí puedo visualizar El Atlético de Madrid Ganando los tres Fijaros que os digo Antes veo al Atlético de Madrid Ganando los tres Que al Barça Ganando los tres Y diría que veo también Más al Real Madrid Ganando los tres Que al Barça Ganando los tres Todo y que tampoco Me fui del Madrid Lo que pasa es que hoy Se enfrentaba al Sevilla Hoy no se enfrentaba A no sé Al Elche Hoy se estaba enfrentando Al cuarto Y que venía como la moto El Sevilla Venía a tope Bueno Así está la cosa señores Nos hemos quedado Tal y como estábamos Venía este fin de semana Que era crítico Y nos hemos quedado Donde estábamos Empatados a puntos Con el Real Madrid Con el Sevilla Más cerca Bueno Más cerca no Donde estaba Perdón Y Porque me ha empatado Las matemáticas No se me están dando muy bien Y el Atlético de Madrid También donde estaba Nos hemos quedado como estábamos Pero con un partido menos Y ahora Repito El cuento de este De si ganamos los tres Seremos campeones Que no vamos a ganar los tres Hijos míos Lo que hay que esperar Es que el Madrid empate dos O yo que sé O que Que el Madrid empate uno Y el Atlético de Madrid Empate uno Y pierde a otro Empate dos Y nosotros ganemos dos Y perdamos uno Yo que sé O sea un tipo de carambola De este estilo No sé No sé Bueno si Acabo de decir una cosa Que creo que ganaría el Real Madrid No me hagáis ni puto caso No sé qué va a pasar No me atrevo a decir nada Porque los tres equipos En estos momentos Están hechos una mierda Y puede ganar cualquiera De los tres Porque yo no creo Que los tres Vayan a cumplir Y vayan a ganar Los tres partidos que les quedan Porque los veo Muy muy pillados con pinzas Ojo De los tres Verdaderamente Al que veo menos pillado con pinzas Por el partido que hizo ayer Contra el Barça Es el Atlético de Madrid Ayer para mí El Atlético de Madrid Tiene un partido serio Un partido serio que Creo que Potencialmente mereció ganar Así que Así lo digo Así lo digo En cambio El partido de hoy El empate es Relativamente justo Diría Ahora chavaltos Lo voy a dejar aquí Decirme qué pensáis Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo y vecino De Spider Cule Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Gracias por ver el video.